Godinez que se respeta ha tenido que desayunar, comer o cenar en más de una ocasión en Starbucks. Y si algo he escuchado más que, no me vayas a quitar las tortillas por favor, es, tengo que pasarme rápido a un Starbucks y a ver qué como. Ya sea por casualidad o causalidad, según la aplicación de Foursquare, nada más en la avenida Paseda de la Reforma, que es la zona financiera más importante de la Ciudad de México, en el rango de un kilómetro hay ocho cafeterías de la Sirena Verde. Lo que eventualmente orillará a más de uno a ordenar el cappuccino, 20 y doble expresso, leche de soya y jarabe de caramelo, a ordenar algo del menú. Saludos y bienvenidos de nuevo a Habitat Sana. Habitat Sana el día de hoy en Healthy Spots para enseñarles que también se puede comer saludable en Starbucks. Para esto iremos a un drive-thru en búsqueda de nuestra safeguard que nos llevaremos a casa, pero no sin antes hacer un pequeño research para ver qué es lo que más nos conviene pedir en ese lugar. La información nutricional que encontré en la página web de Starbucks México, en la parte de abajo nos muestra un vínculo directo a la información nutricional. Mi recomendación en cuanto a las bebidas, bueno, pues está el clásico café americano o expresso. En los refreshers también puede ser, pero sean específicos en pedirlos sin endulzantes o jarabes. Y los tés, obviamente. Ya si nos queremos pedir algo como un cappuccino, trata de que sea siempre leche de almendra o de soya. ¿Ok? Y en cuanto a los alimentos, si nos movemos de este lado, está el piadini, el sándwich de pavo y panela, y pudiera ser también el panqué integral de linaza. Ahora que ya sabemos qué vamos a pedir, ¡vamos! Hola, buenas tardes. Oye, no sé si todavía tengas el piadini de claras. Sí, me llevo un piadini, por favor. Y me agregas, por favor, un refresher. ¿Alto? No, el helado shaken lemon tea, por favor. Es el hebiscos, ¿verdad? Ok. ¡Suscríbete al canal! a ver qué tal sale este piadini de espinacas con claras la verdad es que ustedes vieron dentro de las opciones que Starbucks pone en su página web y te pone la información nutricional siempre nos va a servir como una guía para ver qué es lo que podemos escoger de ese lugar yo sí los invito a que si ya saben a dónde van a ir no les cuesta nada, se metan unos minutos antes de irse al lugar para ver y prever qué es lo que vamos a comer ahora nos falta probarlo, entonces vamos a darle para hacer una opción express no está mal te va a quitar el hambre obviamente depende sí le ponen 50 gramos y están estandarizadas las recetas pero pues aquí por ejemplo yo veo un poco más de queso y eso pues obviamente lo va a hacer un poco más grasoso las claras sí están también ahí están se ven muy blanquitas bueno si estás en una Starbucks y estás buscando algo como más equilibrado es una buena opción el té la verdad es que ya lo probé no estoy segura si tiene azúcar porque me sabe un poco dulce según la información nutricional de Starbucks tiene 180 calorías en este tamaño pero no te dice si está endulzado o no entonces pues me lo voy a tomar ya lo probé, está rico pero hay que abusados o sea la verdad es que si pueden ser más específicos a mí se me olvidó pero si pueden ser más específicos oye bien endulzado este con que lo endulzas o ponle esplenda, ponle stevia etcétera hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado mucho y poco a poco que ya estamos pudiendo salir a la calle vamos a ir visitando locales, restaurantes fonditas, puestos todo con la finalidad de saber que sí se puede comer saludable o se puede comer más equilibrado en los diferentes lugares a los que nos paramos solamente es cuestión de conocer qué es lo que estamos comiendo no se olviden de compartir el video darle like si les gustó comenten aquí abajo qué otro tipo de lugares ustedes frecuentan y pues ni modo tienen que comer ahí para ver qué se puede rescatar de ese tipo de lugares no se olviden de suscribirse al canal activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que hay un nuevo video miércoles a la una de la tarde que tengan bonito día buena vibra y bye